Hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo del plan de un año para aprender a dibujar hoy está conmigo esta maravilla y es que vamos a utilizar algunas imágenes de este libro como referencia para lo que vamos a hablar hoy que concretamente es sobre el color y ojo, antes de nada quiero hacer una pequeña aclaración sobre el tema del plan de un año para aprender a dibujar porque vamos por el que sería el mes de agosto y que vamos a hablar de teoría del color, tipos de paletas, etc, etc el siguiente vídeo va a ser ya sobre diseño de personajes que toca en septiembre después habrá un vídeo sobre lo de octubre que son materiales y texturas y después uno sobre noviembre que es la composición, entornos, etc, etc voy a hacer un vídeo por cada mes y parte importante, el por qué voy a hacer esto por una sencilla razón, tengo un curso completo que me llevó meses a hacer sobre teoría del color, tipos de paletas, creación de paletas, etc, etc en papermonsters.es, la web donde tengo todos los cursos de dibujo que es un pedazo de curso que es que cualquier cosa que haga aquí en YouTube es nada comparado con eso, así que no voy a ponerme a repetir o a rehacer el curso entero aquí en YouTube porque no tiene ningún sentido son horas, días, años invertidos, años no, pero meses invertidos en ese curso entonces os invito a que vayáis a ver ese curso si queréis ahora o si no después de ver este vídeo, ¿vale? porque allí en realidad se ve todo lo que vemos en este vídeo y mucho más pero es que además también hay un curso sobre diseño de personajes que lo han hecho unos artistas de concept brutales ya ni siquiera un artista, tres pedazos de artistas que han trabajado en cosas de Disney que han trabajado en proyectos muy tochos, no entraremos en detalle y que te enseñan el diseño de personajes de una manera maravillosa luego hay otro sobre materiales y texturas que me llevo más de tres meses hacerlo y que es uno de mis cursos favoritos y luego sobre tema de entornos, profundidad y demás pues tenemos cursos básicos como los de iniciación donde se habla un poco de profundidad, composición y demás pero luego también tienes algunos cursos en los que se aplica esto como el de domina la luz, que es una pasada y otros muchos cursos como por ejemplo el de Carles Dalmau un pedazo de curso donde te enseña a hacer un entorno con un personaje donde está sucediendo una escena, etcétera, etcétera, que es maravilloso entonces voy a hacer un vídeo por cada uno de los meses que nos quedan y os voy a invitar a que vayáis a la web que vais a tener el link en la descripción y elijáis uno de esos cursos o todos porque además están tirados de precio porque están con descuento a 9,95 y es que, sinceramente es que, ¿qué te voy a decir? es que está regalado así que nada, pues eso hoy vamos a hablar sobre color y bueno, pues vamos a empezar ya, ¿vale? lo primero de todo, cuando hablamos de color no vamos a hablar sobre luz, porque ya mencionamos un poco no vamos a hablar sobre matices de escalas de grises y demás sino que vamos a pasar directamente a lo que sería el color puro para ello, tenemos por aquí lo primero de todo que tenemos que conocer que es la rueda cromática nuestro mayor amigo mayor amigo mejor amigo cuando vayamos a trabajar con color ya sea en tradicional como en digital para ello, tengo por aquí una rueda cromática donde lo primero que tenemos es los colores básicos que son el magenta, el amarillo y el azul cian esto, cuando vamos a trabajar en tradicional con óleo, con acrílico con lo que sea de tradicional, ¿vale? normalmente arrancamos comprando estos colores básicos amarillo, azul, cian y rojo magenta ¿por qué? porque mezclando, por ejemplo amarillo con magenta nos sale un rojo rojo mezclando amarillo con azul nos sale verde y mezclando azul cian con magenta nos sale morado, ¿vale? es decir que estos tres colores básicos nos permiten abarcar toda esta gama cromática y conseguir una variedad de color muy, muy amplia luego ya se puede entrar en tema de que se puede ampliar esa gama con colores muy específicos que son variaciones que a lo mejor te cuesta más conseguir o por ejemplo incluso dices no, pero es que a mí me interesa hacer blanco ¿puedo hacer blanco con estos? no lo que haces es comprarte un botecito de acrílico blanco y también un botecito de acrílico negro ¿vale? de tal manera que tienes toda la gama de color y luego aquí una escala de grises que va de negro puro gris gris hasta blanco ¿vale? y entonces puedes irlos combinando eso más eso y entonces tienes la posibilidad de pintar una gama súper amplia esto es lo que sería la gama CMYK que es la que se utiliza en dibujo tradicional pero cuando estamos hablando de pantalla se utiliza el tema del RGB que esta rueda de color varía ligeramente ¿vale? se desplazan un poco los colores y tal pero en resumen es lo mismo pues ya no tenemos el magenta sino que nos colocan por aquí el rojo ¿vale? está el amarillo un dos tres el rojo un dos tres aquí un azul que no es cian como tal ¿vale? realmente el magenta estaría como por aquí a lo mejor el cian estaría como por aquí entonces hay como cierta variación pero en resumidas cuentas la cantidad de colores que tenemos son o sea al final son los mismos pero un poco desplazados ¿vale? para entender los tipos de paletas que existen vamos a utilizar esta rueda ¿por qué? porque nos lo va a simplificar y porque es como la que se suele utilizar para trabajar esas paletas y entenderlo hay paletas de mil formas diferentes pero en función a los colores que utilicemos dentro de nuestra paleta dentro de nuestra ilustración ya tenemos ciertas clasificaciones para algunas paletas básicas la primera de todas es la monocroma que básicamente utiliza uno de estos colores pues utiliza solamente ese naranjita o utiliza solamente el amarillo y toda la ilustración está en esos tonos tenemos una ampliación de esta que sería pues en vez de coger por ejemplo este color lima pues coger los de al lado también y que entonces no sea solamente de color lima sino que tiene una cierta variación que tiende un pelín más hacia los cálidos un pelín más hacia los fríos y se mueve dentro de este rango luego tenemos por ejemplo la de complementarios que si tenemos el verde su complementario es el que está al otro lado de la rueda cromática esta es una combinación que se utiliza muchísimo por ejemplo si estamos trabajando en una escena en la que todo es un entorno natural de pues eso verde de bosque o lo que sea de repente metemos a un personaje que tiene un vestido rojo un vestido súper cálido que está justo en el opuesto y entonces contrasta muchísimo y la atención se va directamente hacia ese personaje vamos a ver algunos ejemplos y luego pues ya hay combinaciones en formato triada que sería pues eso coger a lo mejor este triángulo de tres o incluso de complementarios no recuerdo el nombre que coge en vez del complementario los de su lado y juega con esas combinaciones o hay paletas en las que directamente lo que hacen es coger esto y esto y ya está ¿por qué? porque sí porque encaja en función a lo que se está dibujando etcétera entonces hay como una serie de paletas básicas todas estas las vemos en profundidad dentro del curso de color pero luego también hay ciertas variaciones que se pueden salir de ahí y que pueden funcionar perfectamente entonces para profundizar vamos a ver algunos ejemplos la primera escena que vamos a ver es esta de la serie de Arcane que es monocroma ¿vale? está todo en el rango de los rojos si seleccionamos cualquier parte vemos que veis ahí el circulito ¿vale? está ahí en la zona de los rojos si seleccionamos la camiseta veis que está en la zona de los rojos ¿vale? aquí veis la gama de colores está en la zona de los rojos si cogemos aquí este humo que está oscuro está en la zona de los rojos e incluso si cogemos el pelo de Jinx está en la zona de los rojos ¿vale? que cualquiera lo ve y dice no, eso es azul no, está en la zona de los rojos lo que pasa que en vez de estar en la zona saturada está en la zona de que tiende más a los grises entonces el ojo lo está percibiendo como si fuese azul pero no es azul está dentro de la gama de los rojos y esta sería un ejemplo de imagen monocroma maravillosa y espectacular pero hay más ejemplos como esta del Hermendinger nunca sé cómo se llama este personaje que también está en este caso tenemos una imagen que tiende hacia los azules y selecciones donde selecciones tienes azul si seleccionas el blanco está en los azules si seleccionas estas cosas como rojas ¿vale? fíjate está en los azules y esto más el oscuro del todo está en los azules todo está en la zona del círculo cromático de los azules yo sé que parece magia pero es que es así y luego aparte del Hermendinger tenemos por ejemplo esta imagen de Amelie que es un monocromo en el verde sí que en este caso tenemos por ejemplo los labios que se salen y de hecho está jugando con esos complementarios que vamos a ver ahora a continuación pero si omitiésemos los labios tendríamos un monocromo incluso con esa ampliación de gama de que tiende un poco más hacia esos amarillos también y tal ¿vale? sería un ejemplo como de esa ampliación y da igual en este caso lo que nos interesa ahora mismo es que esta imagen tiende a los verdes tenemos la otra que tiende hacia los azules y otra que tiende hacia los rojos y lo importante e interesante es que cada color nos transmite una serie de cosas y cada color lo vamos a utilizar para pues eso para que el espectador perciba unas sensaciones por ejemplo aquí que tenemos el rojo el rojo se utiliza para escenas un poco de digamos de sangrientas ¿vale? o también para escenas como de pasión ¿no? ese rojo intenso ese rojo poderoso ¿vale? tenemos el azul que por lo general nos da como esa paz como esa estabilidad esa tranquilidad y pues esta imagen con este personaje nos trata de transmitir un poco también eso también puede jugar con frialdad según la gama de azul y según el contexto podemos tirar hacia que esa sensación sea de frialdad de algo más distante tal vez va a depender siempre pues eso del contexto del tipo de azul porque dentro de cada color pues también hay sus variaciones etcétera etcétera y luego por ejemplo tenemos aquí el verde de Amélie que por lo general se asocia a la naturaleza a algo pues eso visualmente fácil de ver algo pues eso natural naturaleza también algo de tranquilidad algo pausado y la peli de Amélie juega bastante con ese tema de complementarios que habíamos mencionado antes ya con lo de los labios y de hecho hay algunas escenas que son muy claras como esta que os voy a poner en pantalla pero pasando ahora sí a la parte de complementarios que es la que me interesa muchísimo porque es súper utilizada tenemos un ejemplo muy claro que es La La Land en La La Land el uso del color es fascinante si queréis ver una peli en la que trabaja en el color a lo bestia es esta ¿vale? y aquí por ejemplo tenemos ese juego de complementarios tenemos la zona de los rojos y la zona de los verdes y además es interesante porque dentro de los rojos se introduce aquí esta luz verde y dentro de los verdes se introduce esa luz como cálida que la piel está como anaranjada pero vamos sería como meter esos cálidos dentro de la zona esos rojos dentro de la zona de los verdes ¿vale? esto nos hace que este personaje resalte respecto a su fondo y que este personaje resalte respecto a su fondo además tenemos otros factores como por ejemplo el tema de la silueta que es negra en un fondo más clarito en el caso de este personaje y ella igual tiene un fondo clarito y ella está como en contraluz pero como necesitamos que se vea su rostro porque está mirando hacia cámara hay como un rebote de luz que proviene de estos tonos verdes que estamos teniendo por el otro lado y que nos ilumina su rostro para poder percibir esas formas y que esto no sea una mancha negra que no se vea nada ¿vale? entonces el juego del color en esta peli es magistral hay mil escenas que se pueden ver y de hecho una de ellas es la propia portada de la peli la imagen principal que es esta esta concretamente con las letras y tal no es la portada digamos de la peli pero lo que es la imagen en sí es la imagen clásica de la peli ¿vale? y es súper interesante porque si te fijas el fondo está dentro de la zona de los moraditos y ella tiene un vestido amarillo que estaría por esta zona de aquí y no es casualidad es que están jugando con los complementarios el fondo es o sea todo está dentro de esa gama de morados y como quieren destacar a ese personaje y llevar la atención ahí le meten ese vestido de color amarillo que resalta completamente con respecto a esa imagen de color morado otros ejemplos ¡BAM! ahora sí la peli de Spiderman de Spiderverse mágico en este caso tenemos una imagen de una noche y tenemos a nuestro Spiderman que contrasta muchísimo porque tiene esos tonos azules que sí se integran y de repente tiene los tonos rojos del traje y llama muchísimo la atención toda la atención está aquí de repente bueno hay algunos apoyos por aquí de algunos tonos también un poco más cálidos aquí estos rositas que son clásicos de la peli pero a grandes rasgos de repente aparece esta figura con esos rojos la combinación de azules y rojos es un clásico y se utiliza muchísimo se utiliza mucho en otros personajes como Mario que tiene esos azules y rojos en el traje o Superman que tiene esos azules y rojos pero si os fijáis además tanto Superman como Mario tienen esos amarillos que acompañan porque es otra combinación que es básicamente eso azul rojo y amarillo esos colores básicos que los utilizan y que funcionan muy bien en estos casos Spiderman no tiene esos amarillos pero el azul y el rojo igual funcionan perfectamente ¿vale? y también es muy importante el equilibrio entre esos colores el azul y el rojo están más o menos equilibrados en este caso y el amarillo le da ciertos matices más pequeños el uso de las cantidades de color son muy importantes no es lo mismo de repente tener una imagen mitad azul mitad roja que una imagen toda azul y con un punto rojo como es el caso de este Spiderman porque el rojo ese punto rojo en la inmensidad azul va a llamar la atención y nos va a capturar la atención en ese punto en concreto si la mitad es rojo y la mitad es azul pues no ¿vale? funciona de forma un poco diferente quizá nos va a capturar un poco más la atención la zona cálida porque se tiende a mirar más hacia la zona cálida y los azules tienden a quedarse más digamos en la penumbra pero incluso hay ejemplos en los que se le da la vuelta a esto y se juega no solamente con esa esa cualidad del color de los cálidos y los fríos sino con la cualidad de los desenfoques el nivel de detalle la cantidad de información que metes en un lado y en otro y entonces puedes conseguir que una zona fría llame mucho más la atención que una zona cálida puedes jugar también con la saturación puedes coger que un rojo que es esa zona cálida se desature y que de repente el azul esté muy saturado muy vibrante muy azul el rojo más agrisado y el azul muy azul y entonces llama mucho más la atención por el nivel de saturación el color y la composición a nivel de color iluminación siluetas todo es una locura hay que estudiarlo hay que aprenderlo hay que practicarlo y hay que analizar muchas ilustraciones de muchos grandes artistas para poder llegar a entenderlo y poder aplicarlo en nuestras propias ilustraciones voy a beberte siguiente vamos con otra ilustración en este caso de también de la película de Spider-Verse que tenemos a Gwen Stacy y esta imagen me gusta mucho por una razón bueno primero que juega muchísimo con esos tonos cálidos esos naranjas rojos esta zona de aquí de la rueda cromática y luego una parte muy importante es los blancos este personaje tiene blanco tiene bueno blanco y negro pero sobre todo el blanco destaca mucho y entonces tú si metes el personaje pero omites la nieve y omites estos árboles de repente la imagen te queda como pues eso el pegote pero puedes equilibrar esta imagen añadiendo esos tonos en otras zonas de la ilustración como en algunos árboles aleatorios o esta nieve que en este caso fíjate que casualmente esta nieve está en el árbol principal y todos los otros árboles que hay por detrás no tienen nieve que raro será casualidad no lo creo esta nieve está puesta aquí porque es un plano principal es la escena el plano en el que está nuestro personaje y es como donde tiene que ir la atención y donde en este caso están intentando equilibrar esa imagen añadiendo información de que es un entorno nevado y demás pero si empezasen a meter nieve por todos los árboles de repente esto parecería un patrón de vestido de sevillanas y entonces se distraería mucho la atención con esa nieve en esa zona puntual nos dan la información de que los árboles están nevados acompañan a ese personaje y con estos otros árboles muy puntuales que están por ahí equilibran la imagen a nivel de color con el tema de los blancos en este caso esta imagen forma parte de una escena de la peli entonces a lo mejor bueno yo diría que esta imagen sí que está hecha aposta así cuidada exactamente así pero si no a grandes rasgos el que pensó la escena global de este bosque dijo vale si vamos a tener a este personaje con los blancos puede ser interesante meter esos árboles blancos de manera aleatoria para que se equilibre la escena y tenga sentido a nivel de composición general de la película a nivel de escena concreta de esta ilustración pues probablemente esté pensado vamos a poner esto aquí esto aquí no le meto detrás un árbol blanco porque se me va a contrastar o sea no se me va a contrastar con el personaje y de repente no va a funcionar sino que le meto un árbol oscuro y de repente este blanco resalta y se ve bien a mi personaje vale todo son cosas que están pensadas y que tienen un porqué tienen un sentido todo esto y mucho más lo tienes en los cursos de Paper Monsters míralos en serio tienes el link en la descripción es que el color es increíble es maravilloso y esta peli es maravillosa y Arkane es maravillosa también vale otra escena que tenemos por aquí es esta en este caso por ejemplo sería interesante analizar el tema de que los trajes normalmente son muy azules y muy rojos pero en este caso fíjate como quedan apagados la imagen no está centrándonos en los personajes como tal sino en lo que es el entorno tenemos colores más vibrantes por aquí tenemos zonas detalladas eso por ahí toda la zona del tren y demás tenemos esta luz roja de repente que es como no pero si desde cuando un neón en el metro emite una luz roja no es roja porque encaja con la paleta de colores de la peli y con la escena que tenemos en la que tenemos a Spiderman que es rojos y azules entonces la escena es rojos y azules hay tendencias hacia morado porque entre rojo y azul pues está el morado vale pero y porque en esta peli se juega mucho con el magenta y el verde con ese juego de aberración cromática y tal pero la escena en sí tiene un color concreto por algo en concreto y que funciona en ese aspecto de una manera concreta vale está pensado así y luego tenemos casos como la portada de este libro donde tenemos una escena que nuevamente se mueve entre los azules esos morados y de repente aparece ese contraste del rojo a lo bestia que nos captura la atención total y absolutamente sobre este personaje pero fijaros que este mismo rojo es el rojo que tendría este Spiderman de atrás pero no lo tiene este Spiderman de atrás está más oscuro y más desaturado la atención queremos que venga a nuestro personaje y entonces aquí están esos rojos saturados y por ejemplo la piel hay quien diría no pues la piel la pintaría como con un tono así marroncito más no sé qué la piel es morada en este personaje es morada y azul ¿por qué? porque acompaña a ese fondo a ese entorno y entonces todo está funcionando en armonía incluso cuando aparece de repente un edificio como más ocre más amarillento o incluso esta línea que aparece aquí también de edificio y tal son colores que están desaturados para poder acompañar y poder integrarse dentro de una escena que juega en los morados y azules lo mismo en este caso un fondo muy monocromo y de repente este personaje que tiene esos rojos vibrantes que es lo mismo estas zapatillas no están vibrando ¿por qué? porque la cara del personaje no está aquí no nos interesa los pies del personaje aunque estén en primer plano nos interesa llevar la atención aquí el color nos guía marca nuestro camino ¿vale? y así con todas ¿vale? con todas estas escenas y llegamos a la última que quiero mencionar antes de pasar a un punto muy interesante que es esta y es que esta escena la hizo Patrick O'Keefe el director de arte porque tiene un curso que yo he comprado y he hecho y que me ha flipado que es sobre cómo crean esas paletas de color cómo trabajan esas paletas de color para la película y este tío lo que hace es lo que hace la mayoría de la gente que es no coge la rueda cromática y dice no voy a utilizar el morado y el naranjita este y se pone a pintar no lo que hace es decir vale qué escena quiero hacer qué quiero transmitir vale me interesa qué tienda quizá hacia los azules vale voy a coger imágenes de referencia que estén en relación a esto que quiero transmitir con esos azules y demás se los pone como referencias y empieza a pintar teniendo en cuenta esas referencias de tal manera que pues como tus referencias están acorde con lo que tú quieres transmitir sabes que puedes utilizar todos esos en este caso todas esas gamas de azules con unos tonos un pelín más cálidos quizá para donde están las luces concretamente y de repente dices vale me interesa eso y luego me interesa meter unas luces que van a estar dentro de los tonos rojos porque como es Spiderman pues voy a meterle rojos vale y de repente pues tienes muchos pequeños puntitos de luz que juegan con esos rojos algunos naranjas aquí que pues estarían dentro un poco de esa gama vale y juega con eso pero siempre partiendo de unas imágenes de referencia que se adaptan a esa paleta de color que tú quieres trabajar y además esto concretamente como verás no es una ilustración terminada aunque podría serlo porque es maravilloso como pinta este tío pero lo que la gente suele hacer es crearse unas pequeñas cositas que son los thumbnails o pequeños estudios de color donde viéndolo de lejos ya te imaginas cómo va a quedar la ilustración en este caso esta imagen que estábamos viendo es uno de esos thumbnails vale es una imagen pequeña que se ha creado para ver cuál va a ser la paleta general de esa ilustración que después se va a hacer a lo bestia y lo mismo podríamos hacer con cualquier otra de las imágenes terminadas que tenemos de hecho por ejemplo en esta imagen probablemente se hicieron un thumbnail una ilustración así en pequeñita rápida de prueba de colores para ver cómo quedaría luego la imagen terminada aquí igual sin duda aquí probablemente igual en esta igual vale en el germen de estos thumbnails de cómo hacían las paletas de color a la hora de ver cómo querían que fuese el color en cada una de las escenas es una pasada y por eso os he traído por aquí le he hecho un par de fotos muy cutres y os las he puesto por aquí para que veáis el nivel de ilustración que tienen o el nivel de detalle que tienen estos estudios de color y debo decir que en algunos casos hay demasiado nivel de acabado como por ejemplo en este de aquí por ejemplo este de aquí tiene bastante detalle pero se ve que es una imagen mucho menos terminada esta también está muy simplificada pero en realidad es una imagen que por ejemplo para un cuento infantil ya podría servir y en este caso pues salvo que estemos ilustrando un libro de un personaje que no tiene rostro pues podría servir pero si no pues no vale entonces en este caso en resumen lo que hacen es simplificar al máximo aquí no se han metido con tema de detalles del rostro sino que han buscado el color general de la imagen igual que en todas vale aquí pues eso ya veis que la cara no está trabajada aquí no tienen rostro tampoco y en este caso como no aparece el rostro pues podría incluso colar como una ilustración terminada sin problema pero a nivel de cuando vayas a trabajar una ilustración no hace falta que hagas un estudio de color tan elaborado y tan de una calidad tan buena como estos sino que puedes hacer algo tan sencillo como esto que es básicamente creo que eran trece manchas o diez manchas vale una dos tres cuatro cinco seis el pelo siete ocho nueve diez manchas vale con diez manchas ya tenemos la simplificación de esto y podemos ver que es una paleta de color que funciona en este caso porque esta imagen es muy sencilla pues podríamos simplificarla así vale esta de arriba pues a lo mejor nos llevaría un pelín más que tampoco tantas más y a lo mejor en casos como este pues ya sí que es más complicado hacer una simplificación tan grande como esto pero sea como sea cuando vayas a hacer una ilustración antes hazte esto macho que es que es un estudio de color básico que te permite entender si la ilustración a grandes rasgos va a funcionar con esos colores con esa paleta y luego cuando estás trabajando tu ilustración terminada y dices vaya aquí hay algo que no funciona miras aquí y dices vale pues lo que no funciona es que estoy metiendo aquí un color que no tiene sentido pues lo corrijo porque ya estoy viendo cuáles son los colores que funcionan y luego dentro de estos colores pues haces ciertos matices pero respetando esta paleta general y esto es fundamental si hay una cosa con la que quiero que te quedes de este vídeo es que te hagas estudios de color antes de trabajar una ilustración final que da pereza porque vas a perder el tiempo porque no sé qué no vas a perder el tiempo vas a ganarlo porque cuando te haces el estudio después vas a tiro hecho y no empiezas a dar vueltas y a deshacer y a rehacer y acabas perdiendo más tiempo del que habrías tardado en hacer un estudio que es que no te lleva ni 10 minutos es que no nos entra en la cabeza yo a mí me pasaba igual pero ya no me pasa te aseguro que ya no me pasa así que nada hasta aquí esta pequeña extraña clase de color estos análisis de ilustraciones análisis de color y análisis de de obras de arte vale es que qué maravilla y lo dicho pásate por los cursos de Paper Monsters porque de verdad si quieres aprender a dibujar déjate de vídeos de YouTube o de Reels de 13 segundos porque así no es como se aprende a dibujar mírate los cursos de Paper Monsters que en serio estoy seguro de que te van a ayudar mucho si lo que quieres es aprender a dibujar si lo que quieres es perder el tiempo pues haz lo que quieras así que nada como siempre espero que te haya gustado este vídeo si te ha gustado dame un like caso ahí para arriba si no estás suscrito suscríbete compártelo con todos tus amigos que ya sabes compartir es vivir y nos vemos en el próximo vídeo del plan de la año para aprender a dibujar chao chao